Novena Nuestra Señora del Pilar Postrado humildemente con una firme esperanza en Dios y en la poderosa protección de la Santísima Virgen, comenzamos diciendo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, restituir y satisfacer si algo debiere. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y como os suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosa sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme, y para perseverar en vuestro santo servicio hasta la muerte. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh Señor omnipotente, en vuestra soberana presencia derramo todo mi corazón, implorando vuestra voluntad. Yo soy aquella oveja perdida que mi amado Jesús, como pastor bueno, se afanó tanto en buscar, la redimió con su preciosísima sangre y la tomó sobre sus hombros para volverla el redil de la iglesia. ¿Permites ahora que se pierda? Ay de mí, me confundo a mí mismo. La causa verdaderamente es mía, porque se trata de mi eterna salud, pero también es vuestra porque se interesa vuestra gloria. Más entre tanto viva sobre la tierra, me hallo en la incertidumbre de mi salvación. En semejante conflicto permite, Señor, que desahogue con suspiros el profundo sentimiento que aflige mi corazón, porque, ¿qué me importará ganar el universo si me pierdo para siempre? Por esta causa tan importante elevo mis fervorosos ruegos hasta el trono de vuestra gracia, suplicando que libres mi alma de las furias del león infernal. En ti confío, Madre piadosa, favoreceme en tan grave necesidad. Acuérdate, oh graciosísima Virgen María, que jamás he oído decir de nadie que, habiéndose acogido a vuestra protección, pidiendo vuestro amparo e implorando vuestra intercesión, se haya perdido. Animado yo con esta confianza acudo a vos, pecador como soy, me presento, gimiendo y suplicando que me adoptes para siempre como hijo. Que tomes en vuestro cargo mi eterna salvación, no desprecies mis palabras, tú que eres la madre de la palabra eterna. Escucha propicia y despacha favorablemente. Este será todo mi consuelo sobre la tierra, y me inspirará la más segura confianza de ser colocado un día entre los coros de los ángeles, donde alabaré para siempre a Dios mi Salvador, y cantaré eternamente las misericordias de mi excelsa protectora, así sea. Tercer día, la Santísima Virgen nos dejó como un don precioso su sagrada imagen que es nuestro amparo y consuelo en toda tribulación. Grande y digno de toda nuestra gratitud es el beneficio que nos dispensó la soberana reina de los ángeles con su venida a Zaragoza. Pero también es digno de todo nuestro aprecio el monumento eterno, la memoria perenne de haberos dejado su imagen como un don precioso del cielo. ¿Cómo hemos de olvidar beneficios tan singulares, si tenemos siempre en nuestra consideración un recuerdo perpetuo de las finezas de su maternal amor para con nosotros? Acudimos a los pies de tan gran Señora, pero ¿con qué confianza? Acudimos a derramar toda la difusión de nuestro corazón en todas nuestras angustias y tribulaciones. Y apenas llegamos a su soberana presencia, ¿qué consuelo experimenta nuestro afligido espíritu? ¿Cómo se desahoga nuestro corazón en tiernos suspiros? ¡Qué ternura! ¡Qué dulce consuelo sentimos cuando nos postramos en su cámara angelical! Nuestra alma se enajena de gozo al considerar que en este propiciatorio quedó nuestra benigna Esther, con la vara de oro del celestial a suero en sus manos, para alcanzarnos favores y gracias. En esta casa de ángeles a los pies del trono de la Reina Celestial es donde se han enjugado las lágrimas de tantos afligidos, donde se han templado los gemidos de tantos desconsolados y donde se han acallado clamores de tantos desesperados. Todo esto publica a cada paso la gratitud de los españoles más piadosos y de cuantos verdaderos adoradores acuden a admirar de cerca esta gloriosa Jerusalén, quienes ven cumplido en este santo templo de María del Pilar, lo que pedía Salomón al Señor en la dedicación de su santo templo, cuando decía Si el extraño y el que no es de tu pueblo viniera desde lejos atraído de la fama de tu grande nombre y te adorare en este lugar, tú lo oirás desde tu firmísima habitación y cumplirás todas las cosas por las que el peregrino te invocare, para que todos reconozcan y respeten su sagrado nombre como lo hace tu querido pueblo. Oración final Oh Madre amorosa, yo, aunque hijo ingrato, pero defensor de vuestras glorias, publicaré a vos en grito por todo el universo, que cuanto os han invocado en sus necesidades y peligros, han experimentado los auxilios y consuelos que generosamente derramas sobre los que imploran con fervor. Pero cuánto más nosotros, que somos vuestros favorecidos, y que tantas pruebas tenemos de vuestra bondad y compasión, cuántas veces hemos exclamado, Oh Madre de Dios del Pilar, sé nuestro amparo y consuelo en nuestra atribulación, y otras tantas nos habéis consolado. Continúa, Madre compasiva, en favorecernos y principalmente calma nuestros temores a la hora de la muerte, cómo nos angustia la memoria de aquel momento terrible. Consoladora de los afligidos, asístenos en aquella hora de turbación y disipa todo de nuestros temores. Protege a vuestros hijos y devotos. Recíbenos en vuestros brazos y muramos en ellos, para resucitar felizmente a la vida eterna. Concédeme también la gracia particular que os pido en esta novena, si me conviene para mayor bien de mi alma. Criaturas todas de la tierra, saludad a María como gran señora del universo. Amén. Oraciones finales En alabanza de la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por haberle erigido al apóstol Santiago, por mandato a la Santísima Virgen, su santo templo en Zaragoza, el primero del mundo dedicado a su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por habernos dejado como un don precioso su sagrada imagen, que es nuestro amparo y consuelo en toda tribulación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el santo Pilar o columna angélica, símbolo de fortaleza y estabilidad de la fe católica en Zaragoza, hasta el fin del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En acción de gracias por los infinitos beneficios que desde su venida nos ha dispensado, como excelsa protectora de nuestra España. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se pide al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen, la gracia particular que cada uno desea conseguir en esta novena. Oración final para todos los días Oh María, hija de Dios Padre, ampara a la iglesia que desde su principio ha reclamado tu protección. Reconoce en ella a la esposa de tu único hijo, que la ha rescatado con el precio de toda su sangre. Haz que resplandezca con tal brillo de santidad, que pueda presentarse digna de su divino esposo, y del precio con que fue redimida. Madre de Dios Hijo, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, aurora brillante de este sol divino, disipa las tinieblas de la herejía y del sisma. Haz que todos sigan la luz de la verdad, y se apresuren a encontrar en el seno de la verdadera iglesia, donde juntamente con Jesús te conozcan con viva fe. Te invoquen con esperanza firme, y te amen con un amor perfecto. Esposa del Espíritu Santo, que ha reunido en un solo rebaño y en una misma religión, tantas y tan diferentes naciones, derrama sobre los príncipes cristianos y sus ministros la abundancia de gracias, de que eres dispensadora. Penetra sus corazones del espíritu de paz y de concordia, que al nacer tu Hijo se anunció en la tierra, que nada emprenda en contrario a la paz y libertad de tu iglesia. Oh María, Templo de la Santísima Trinidad, toda pura y sin mancha en vuestra concepción, mira con ojos de misericordia a la nación española, tu nación predilecta, que tanto has distinguido de las demás, a pesar de sus pecados. Continúa siempre amándola, manténla en la fe católica, apostólica y romana. Consérvala en la unidad católica, a fin de que defendida por tu gracia de todo error, estando al abrigo de toda disensión, consagrada a servir a vuestro santísimo Hijo y a vos en un culto digno, pueda marchar constantemente al fin que le habéis prometido y merecer teneros siempre por su protectora en la tierra y por su reina y corona en el cielo. Así sea.